Hola que tal mis amigos, buenos días, esperando que todos se encuentren de maravilla, miren ahora les voy a mostrar lo que le voy a hacer de comer a mi familia, les voy a hacer una rica birria según mi estilo, y les digo según mi estilo porque acuérdense que cocinamos de acuerdo a lo que tenemos en casita y nos acomodamos de acuerdo al presupuesto, espero que les guste lo que vamos a hacer el dia de hoy, ahorita por rapidez porque ya saben que la res dura un poquito en coserse, entonces vamos a echar mano de la olla express para que sea un poquito mas rapido la vamos a precocer, vamos a poner a calentar unos jitomatitos, aquí tengo unos chiles pastilla y chile guajino, vamos a dejar que se cosan y también les vamos a poner unas hojas de laurel y tantito tomillo para que se cosan junto con los chilitos y vamos a preparar una rica salsita, ya sea como ustedes la quieran llamar, una salsa huevona o rapida, miren nada mas vamos a poner unos jitomatitos en crudo, unos chilitos serranos, salecita y un dientecito de ajo, ya estuvo nuestra salsita miren, quedo delicioso si veran como huelen y como ya tengo hambre, hasta se me toco un taquito con esta salsita, mmm rica, ahora vamos a moler nuestro guajillito con nuestro chile pastilla, nuestro jitomatito y las hojitas de laurel que le pusimos y aquí el toque principal mis amigos para que quede una birra casera bien riquisima, es echarle comino y su pedacito de cebolla, miren aquí esta nuestra carnita de arroz cociéndose, miren que rica, ahora le vamos a poner su chilito que molimos, para dejarla cocer junto con la carne y agarre un buen sabor, miren ya les puse su chilito, ahora vamos a dejarla que se coza con la carne, para que agarre buen sabor la carnita también y se termine de suavizar la carne, mis amigos de verdad que yo lo que les muestro, pues finalmente nosotros también vamos al día a día y vamos buscándole la forma de economizar y de también, por ejemplo en mi caso, yo con mis niños pues a veces es complicado salir a la calle a cumplirle sus antojitos, ya ve que somos bastantitos y pues vamos al día, entonces yo siempre busco la manera de hacerles lo que se les antoja aquí en casita de una manera que les quede rica, para mí es un placer verles sus caritas cuando están disfrutando tanto la comida que se les había antojado. Pero también, también podemos utilizar esta birria que les estoy mostrando para vender mis amigos que creen que ya la vendí en algún tiempo y me funcionó muy bien, muy muy bien me funcionó y si les gustaba mucho el sabor, si les gustaban mucho los taquitos que les hacía y todo, también es recomendable por si quieren ustedes emprender negocio, también este es ideal. Miren aquí ya piqué cilantro y cebollita, ahorita voy a picar unos, a partir perdón, unos limoncitos. Y aquí está nuestra birria, ahora vamos a quitarle toda la grasita para hacer nuestras quesadillas. Miren que esa besita quedó la carne, ahorita la vamos a picar para hacer nuestras quesadillas. Miren ahora la grasita que le saca el caldito, vamos a meter nuestra tortilla, la vamos a poner aquí a que se dore, le ponemos su carnita, vamos a dejar que se dore. Miren aquí se están dorando las quesadillas, esta ya quedó en su punto. Yo las hice así sencillitas, pero de verdad que si está dentro de su pan, sus posibilidades comprar quesadillas, también se le incluyen, yo creo que es un plus muy rico. Ahora vamos a prepararla, le vamos a poner su cebollita, su cilantro, cebollita, su limoncito, y esta rica y deliciosa salsita. Buen provechito mis amigos, que Dios me los acompañe y que me los bendiga con un plato de comida en su mesa. Hasta la próxima.